Hola amigos de Bolivia, soy Yvonne y quiero invitarte a escuchar mi primer material desde el fondo de mi corazón, libertad, movimiento e inspiración. Música ¿Quién, dime quién te amó más que yo? Ahora calles y te humillas porque nadie te adoró ¿Quién, dime quién te amó más que yo? Vas hablándole a la gente que la culpa tengo yo Ya no pienses más en mí, ¿por qué no he de volver? Y si algún recuerdo tienes, quiérelo, consérvalo Ya no pienses más en mí, ¿por qué no he de volver? Y si algún recuerdo tienes, quiérelo, consérvalo Yvonne, no permitas que me vayan, no quiero dejarte, tú tienes tu lugar, aquí en mi corazón Porque me regañas y te pones celosa, gritas, me insultas que yo tengo otra mujer Tú bien sabías que soy mujer y ego, no me conformo ni con dos ni con tres ¿Qué me reclamas si nada te falta? Si yo me alcanzo a todas por igual Eres cobarde, un estúpido, un patán, a mí me tienes que respetar Si crees que hay otras mejores que yo, ¿por qué tardaste en decirme la verdad? Muchas mujeres a mí me quieren, todas conmigo quisieran vivir ¿Qué tanto hablas si nunca hiciste nada? Toma tus cosas y lárgate ya Para ti mi amor, mi amor, mi pasión tropical No sé lo que tú me has hecho, para amarte tanto y tanto No sé lo que tú me has hecho, solo sé que yo te extraño Quisiera amarte y estrecharte fuertemente entre mis brazos Para que sepas que solo a ti te quiero tanto Ay, ay, amor, 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 te sigo amando Ay, ay, amor, 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 sigo esperando Ay, ay, amor, 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 te sigo amando Ay, ay, amor, pequeño amor, vuelve a mi lado Ay, ay, amor, amor, sigo amando Gracias.